Instructivo para Directorio Creativo. Te enseñaremos cómo inscribirte en el Directorio Creativo. El portal del Directorio Creativo ya está disponible y es muy fácil registrarse. Solo tienes que entrar a directoriocreativo.go.do y hacer clic en la parte superior derecha en el botón que dice Únete al Directorio. En la siguiente página tendrás la opción de registrarte como usuario, profesional o empresa. Haz clic en Profesional y te pedirá escribir tu número de cédula. Inmediatamente autocompletará tus datos y solo deberás introducir tu correo electrónico y tu contraseña. Una vez inscrito, podrás actualizar tu perfil con los servicios que ofreces y tu portafolio. Recibirás un correo para la confirmación de tu cuenta. Así de simple, así de fácil.